Entre todos En México el 20%, oye este, esta nota está cañón Muy cañón, muy cañón El 20% en nuestro país, el 20% de los adolescentes son consumidores activos de bebidas alcohólicas ¿Qué son? ¿14 años? ¿3 años? 14 a 18 14 a 18 años El 20%, no tengo idea cuántos serán, pero son miles, miles Que están tomando de manera recurrente Ahora, ¿qué nivel le puedes dar tomar bebidas alcohólicas? Tomarte una cerveza, tomarte un whisky Por lo general es cerveza, a esa edad, por lo general es cerveza Pero ya, por ejemplo, aquí dice que los adolescentes Según esta encuesta de sobresalud y nutrición Ellos lo ubican entre 12 y 19 años Ya a los 19 ya te dejan entrar a un antro, a un bar Pues sí, pero a los 12 eres un niño A los 12 no Eres un niño a los 12 años ¿A qué edad echaste la primera? ¿A qué nota sigue? Oye, es que la primera es de leche en secundaria Sí, no, no, 12 años, 13 años, máximo Ponle 14 ya Yo creo que, yo creo que 12 Te haces manita de coche y lo de la escuela Y te obligan, te obligan ¿Sabes qué tiene mucho que ver este tema? Tu desarrollo, ¿dónde vives? Pues sí, ¿no? ¿Dónde creciste? ¿Y con quién andas? ¿Y con quién andas? Y que si tienes hermanos mayores Y que si, o sea, hay muchas cosas Primos, amigos Echate una Sí, sí, ándale Echate una Pero una nada más Le agarra embocadura Y la baba Oye, el 28% de los adolescentes reportaron ser consumidores actuales O sea, que en el último año, 28% se empezaron a tomar Pues creció, es más del 20% que hablábamos hace unos segundos Sí, no, que empezaron a tomar Ah, que empezaron El 20% son los que toman de manera cotidiana Eso es lo grave, es que toman de manera cotidiana